E interesante, hace mucho que quería hacer este video, recorrí las calles de Brooklyn, Manhattan, Nueva York en general Buscando pedidos y entregándolos, alimentando a los New Yorkers aquí el día de hoy Y la verdad fue divertido, interesante y hubieron sus cositas haciendo Uber en esta bicicletita que es un cañón la verdad Me duró todo el día, ya se está muriendo así que entregar comida es casi nueve horas, poco más creo Ok, tenemos nuestra mochila para Uber Eats, que es de la cámara solamente que le ha adecuado Tenemos la botellita de agua, GoPro, baterías, creo que ya estamos, y mucha energía Y cuál es la bicicleta que vamos a hacer hoy día para esta misión Bueno, no la ven tanto pero es la que está atrás La Fido T1, se la voy a mostrar después pero esta es la elegida el día de hoy 12 grados, parcialmente nublado, poco viento, está un clima perfecto, un clima perfecto la verdad Para hacer este video Hay que bajarla por partes porque pesa Voy a sortear esto de acá, tengo tres, dos, tres Son como, como lo diría yo, canguritos, riñoneras, así como le dicen en su país para la bicicleta Y voy a sortearlo en mi Instagram, así que síganme, así queda, miren Queda una manera linda, y pues Sigue un montón, puedes poner botellas de agua, candados, yo qué sé Buenas, buenas, cómo estamos, primera vez que hago algo de esto, así que ténganme paciencia, primera vez que voy a activar mi aplicación de Weber Eats Se tardó un poco la verdad en aceptarme pero estamos aquí ya, es la una, es un poco tarde, tuve un poquito de problemas con la bici montándola Pero ya estamos acá ya, comenzamos Es hora, es hora de que les muestre la Fido T1 Claramente no es una bicicleta para hacer delivery ¿Por qué? Porque es muy pesada, es hermosa así, pero es muy pesada Y ocupa mucho espacio quizás, o no sé Pero primero les voy a decir lo que me encanta y lo que no mucho La canasta me encanta Y ya vieron por qué, en caso que vuelva a ser algo así, pues acá entran algunos pedidos, si el clima está como el día de hoy Y atrás, atrás puedo llevar a alguien, como a Megan quizás Bueno, vamos a activar la aplicación de Uber Estamos en Williamsburg, vamos a ver cómo nos va en Williamsburg Vamos a ver, no tengo idea qué hacer cuando recibes una orden, no tengo idea de nada Eso lo vamos a averiguar ahorita, un aprendizaje rápido a hacer Uy, ahí mira, ahí está, dice Tap to Accept Tap to Accept, vamos a aceptar la primera, a ver Entonces tengo que ir a un café que está a la vuelta de acá Recoger algo e irnos Vamos a dejar la bici por acá Se supone que acá hay un café Bueno, acá está el café Así que voy a dejarla rapidito así Vamos a ver por aquí Vamos a poner esto aquí Y vamos a hacer nuestro primer delivery del año No sé cuántas propinas me están dando, la verdad Yo les digo, no sé nada Así que aguantenme un poquito, estén conmigo por favor Vamos a hacer esto juntos Estoy un poco nervioso Sí, por ser la primera vez Pero, y estamos a 8 minutos Así que bien El clima está espectacular El clima está para que las cosas no se enfríen Ni se echen a perder, ven Perdóname, que quiero hacer el delivery Ya entiendo la adrenalina de la gente que hace delivery, ven Entiendo que quieren entregar rápido para hacer otro delivery Este de aquí, ¿qué le pasó? Bueno Ojalá que haya agarrado el pedido correcto Porque si no, ha dejado a alguien sin comida No soy perfecto Vamos a dejarla por acá ¿Puedo entrar? ¿Dónde está? Aquí ¿Aquí? Ok No sé cuánto me ha dado ¿Cuánto dice? ¿Dónde está? ¿Me ha dado 11 dólares? ¿11 dólares? ¿Ese es mi ganancia? ¿En verdad? ¡Wow! ¡Qué loco! Ya entendí más o menos Cómo funciona Te da como un mapa de calor Para que vayas a los lugares Que hay más movimiento Y te dice cuánto en la pantalla sale Sale el tip No sale el precio del pedido Sale cuánto se están dejando Por cuántos kilómetros Entonces Ahí tú vas decidiendo ¿No? Si es muy lejos Te va a tardar 20 minutos Por 5 dólares no te conviene Y si no te conviene No le aceptas Y solamente te quedas Así que voy a ir a la zona que sale acá Que hay mucho más movimiento Que es Williamsburg Aquí en Brooklyn A ver cómo nos va Pero voy a dejar prendido esto Para ver si me sale algo Bueno, parecer es sumamente sencillo Importante tomar agua Pero también Y el baño ¿Ven? Creo que así te dan baño Todos los deliveries Si les piden baño Así que creo que Por ahí no me tengo que preocupar Bueno Se hace fueron los nervios Ahora sí Parece que esta zona aquí Es la mejor Para hacer esto Ahorita Vamos a continuar No te olvides Que yo tengo itinerarios Día por día De 1 a 10 Para que tu visita a Nueva York Sea la más eficiente posible Están en la descripción Los puedes ver Hay gratis Y hay pagado Sigamos con el video No suena No suena Ok Ya pasó un buen rato Y no me ha tocado nada Vamos a ver si Vamos a estar por acá De una hora y media Más dos horas Y si no Cruzamos a Manhattan Yo sé que todo el mundo Debe decir Manhattan es el lugar Manhattan, Manhattan Yo no me salen los Los puntitos de calor Parece que ya bajó mucho En la comida Ya son las dos Y a esta hora No va a haber Pero nadie Ni yo como a esta hora Me ha salido un delivery De acá a la vuelta Pero tengo que llevarlo Como a 5 kilómetros No es buen negocio Pero hace rato No tenía nada Son las doors Of the feather Back door entrance Bueno Creo que me llega otro delivery Pero no sé si aceptarlo De acá a la izquierda ¿Dónde sale? Vamos a Hola, ¿Dónde está? Hola, ¿Dónde está? Hola, ¿Dónde está? ¿Uber Eats? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, cool Gracias Ok, hay que esperar acá El otro pedido Yo no lo veo Gracias Y lo otro aquí Solamente tenía que ir A la puerta Nada más Así que primero Tenemos que ir a Queens No me pregunten Por qué acepté Pero ya estamos aquí Como están tocando Calles cerradas Y con ciclovías Así que me está gustando También el tema De que sea eléctrica Esta bicicleta Me salvo un montón A ver Primero Especificaciones Dicen que dura 100 kilómetros A full eléctrico La verdad que yo no creo Vamos a verlo Y 150 Pedaleando No lo sé Pero la batería es grande Así que puede ser Puede ser que así sea Velocidades Tiene 7 De las regulares Y 4 Eléctricamente ¿Y cómo se saca la batería? Pero la verdad Es un poco raro Se mueve a cada rato No se ajusta muy bien No entiendo el asiento Es lo único que Digamos Lo ajusto Se desajusta No es perfecta No sé qué ha pasado O no la ajusté bien yo O esto Es muy difícil De ajustarlo Arrancó el calor Las llantas son gruesas Eso que quiere decir Que nos ayuda también En momentos de lluvia Y quizás nieve Aunque no sé Tiene las gomas muy altas Así que no sé si es nieve Pero en lluvia puede ser Y los frenos La verdad Los frenos son Son súper buenos Es una banda gente Los frenos van súper bien Y en bajada esto va rápido Pero los frenos Tienen que estar en su sitio Porque la verdad Puede ponerse un poco peligroso Si no tiene buenos frenos Con esta bicicleta Son de disco Son hidráulicos Y les doy un 10 Muy muy bueno No se han recalentado para nada Y ese es un problema Que yo siempre tuve Con bicicletas eléctricas Que se recalentaban mucho Los frenos Bueno En estas subidas Agradezco que estaba En hacer eléctrica Y con motor así Sin pedalear Porque me cansaría muy rápido Bueno Estoy disfrutando un montón A mí me encanta Estar en bicicleta Así que Esto para mí Es privilegio Poder entregar Bueno Al final del día Vamos a ver Cómo me siento Cuánto hemos ganado Porque estamos súper cerca Aquí a la derecha Perdón Eh Ah, madre Leave a door Foto Hasta que la mandan Dice Y Ah, está cerquísima Maravilla de bebé Maravilla hermanito Bueno La canasta es súper conveniente Acá a la izquierda 24th Street Vamos a ver Eso es El tema del tip No sé La verdad no entiendo Muy bien Porque yo he hecho Fueron dos viajes Pero acá me salen uno Entonces Me dice Que tengo un balance De 19-14 Pero yo solamente veo Ahora ya entendí Creo que Acomodan los viajes En uno solo Y aparecen los dos juntos Lo que me dice Este viaje De 7 y algo Es que tiene un tip secreto Que aparece una hora después De que el pedido fuera entregado Ahora Ahora Si tú vives en un cuarto piso Como yo No la recomendaría Para nada Subirle bajarla Porque la verdad Que sí es muy pesada Sí es muy pesada Entonces dejarla arriba No creo que sea una opción No creo que sea una opción Para muchos Y algunos detalles Tiene suspensión Así que pases por baches Pases por cualquier lado No lo vas a sentir La batería La verdad Estéticamente es linda También Así que va con la Estética de la bicicleta Acá están los tapabarros Tapabarro 1 Tapabarro 2 Y esto yo le puse Que es el candado Que siempre tuve Que me fascina La verdad Que me gusta mucho Y tiene un pito En su vida No va tan rápido Que digamos Le cuesta un poco Acá me marca 25 Kilómetros por hora Pero yo creo Que no está en 25 No lo siento Esa máquina En bajada Si llega hasta 35 Hasta 40 Ha llegado Va rápido En bajada Yo creo que le cuesta La subida un poco A mí me gusta mucho Me gusta mucho Probar bicicletas Esta me ha gustado Porque es diferente A todas las que tuve Hasta el día de hoy Y la verdad Que sí le saco el jugo Para que esto funcione Pues yo calculo Yo calculo Que debes ganar Debes ganar Algo de 20 La hora Para poder Vivir Sobrevivir Aquí en Nueva York Estas deben ser Las peores horas ¿No? Las peores horas Para... Pero veo Veo Delivery en la calle Gabriel Tres cositas Gabriel G Thank you so much Otro Me está cayendo Más 12 minutos Bueno Vamos a... La verdad Que esta bicicleta Me está encantando ¿Ves? Súper sencilla Por acá No sé cuánto es Creo que es igual Que la otra orden Que es una orden combinada Lo que yo creo Es que Con solamente Una aplicación No creo que se pueda vivir O hacer lo suficiente Al día O quizás Bueno, soy novato Pero creo que Hay gente que utiliza Más aplicaciones Al mismo tiempo Supongo Pero hasta ahora No es que me esté yendo Como para vivir Nueva York Creo Lo otro Que el último viaje Ya se actualizó Ya se actualizó Y me sale que Fueron 14 dólares Y estos dos viajes De ahorita Me sale 6 Pero dicen que también Hay un tip secreto Así que Va a salir como 11 11.20 Por ahí Casi 40 dólares Vamos hoy día Y la gente Si te presta su baño Yo pensaba que iba a ser Más complicado Encontro baño Pero No Miren Me he encontrado Con alguien Del Uber Eats Me agarró en plena calle Y se paró En plena calle Diciéndome Y sabía Que te iba a encontrar Bueno ¿Cuál es tu nombre? Daniela Me voy Cuidate Mucho gusto Igual Igual Qué bueno Sí Estás muy bien Y pues ahí yo sigo viendo tus vídeos Dale De una Gracias Ahora voy Bueno Nos cayó uno Para De un helado Es un helado Así que Tenemos que ir rápido Estamos a 8 minutos 1B Afortunadamente Terminamos Cerca de casa Así que Vamos a comer A ver Yo pensaba Que me iba a ir Peor Estoy honesto Que me iba a poner Más nervioso Me iba a atalantar Para las indicaciones Que no iba a entender La app Pero la verdad Fue mucho más fácil De lo que esperaba Es súper directo E intuitivo La aplicación Aceptas o no aceptas Se unen los viajes Y te mandan viajes cercanos La experiencia hasta ahora Está siendo bastante grata No estoy haciendo un dinero Como para vivir en Nueva York Claramente 4 horas He trabajado dándole parejo Hasta ahora 40 dólares La situación puede cambiar Ahora que voy a Manhattan Puede ser que Sea mucho más rápido todo Más órdenes No lo sé Pero vamos a ver Igual es una opción Bastante buena Bueno 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 Chicos Nos vamos a Manhattan Yo sé que Manhattan Es otro tipo de animal Otra categoría Vamos Se cruza nomás la gente Aquí ¿Qué pasa? Aquí está Está súper bueno Hacer de libre Por acá Porque hay mucho más pedido Mucho más cerca Y agarras muchos pedidos Más rápido Pero eso también Atrae mucho más competencia La palabra mucha Va a aparecer mucho En este párrafo Y lo hace un poco Bastante más peligroso Tienes que ver puertas Carros Colegas de delivery También que están intentando Agarrar lo más posible Entonces Brooklyn y Queens Es mucho más tranquilo No sé cómo será el Bronx Pero Se ganan menos plata Pero más tranquilo Claro La idea es ganar plata Vamos a ver cómo nos va En Manhattan No, no amigo Thank you Eso es El pito Vamos al pito Tengo un pedido Que vamos a agarrarlo Taste Korea Hi Por Rossi ¿Quién es? Oh, Rossi Yeah, Rossi B Thank you so much Yeah, I choose the lirin for the Rossi Organic or Pastel G? Ginger ale Ginger ale Ginger ale Okay, thank you Sir Oh, it's called Fido T1 Fido Fii Ii Ii D O One line down So I think It's going to go for A few more hours Oh, okay Bueno, vamos a entregar esto Me estoy metiendo un barrio que no conozco Y si lo conozco es porque no debería O me decían que lo evite Cuando llegué acá Bueno, ya estoy acá Ya tengo que entregar la comida No puedo dejar a nadie sin comida Yannick There you go Thank you Have a good day You want your seat? Thank you Well, for those who know We are in Utica A little more east We are in the east of Brooklyn It's a place that I would avoid It's not touristy I would avoid a little For those who know I'm on the Kings Highway And the 58 So, I leave this And we're going to Manhattan Now, I'm going to go I'm going to go I'm going to go I'm going to go Ah, llegamos a Manhattan Uy, que está que duelen las piernas, ¿ven? Ahora sí tengo que ser en modo eléctrico Sí o sí Porque ya estoy un poco cansado Creo que aprendes, ¿no? Aprendes qué restaurantes evitar A qué restaurantes acudir más O qué restaurantes te convienen Porque vi a muchos colegas Parados en ciertos restaurantes A cierta hora Yo creo que porque salen muchos pedidos Es muy rápido Entonces los reparten por la zona Nada más Dos, tres, será Eso es lo que me di cuenta Bueno, vamos a 60 dólares Ahora nos toca a Manhattan Vamos a prender el Uber Eats Esperemos que nos vaya bien Vamos ahí al go Se supone que Manhattan Debería ser un área buena ¿Ustedes qué dicen? Y le digo que Y otra cosa que me he dado cuenta Es que Manhattan Podría ser un error Mucho difícil Entonces dejarla Dejar la bicicleta Subir, bajar Toma mucho más tiempo Vamos a ver Ojalá que esté incorrecto ¿Tanisha? Gracias Aquí ¿Cómo se hace aquí? Esta es un hueco 20,30 dólares ¿Sí? ¿Ustedes? Mamre Outro ¿Como haces Porque mi casa Esperan Bienvenido Nunca había entrado a uno de estos edificios Bienvenido Vamos Manhattan es mucho más peligroso Aquí las bicicletas se te cruzan por todos lados Se acabó la batería, se acabó la memoria de la GoPro Esta es la última Estaba cerquita Estaban andando como 12 dólares Bueno Y así te vas quedando Van apareciendo mejores y nunca termines Tengo que ir a casa, son las 9 ya Música 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 Solamente creo que a 3 personas se le he entregado mano a mano, frente a frente la comida La última Es el paquete gigante de comida Salieron en pelotas Estoy en Chelsea Bueno acá se acabó, se acabó también porque miren Ya me quedé sin batería Y pues manejar esta bicicleta tan pesada sin batería Pues nada Y lo otro es que si eh En Manhattan te demora más tiempo subiendo y bajando Es verdad, te demoras más tiempo subiendo y bajando Música 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 Esto Bueno, al final Ha durado como Le quedaba un poquito de jugo Al final hizo frío, ¿ve? Cada persona que le entregas Hace una historia diferente Aparte es como que el sueño del introvertido Casi nunca interactuas con nadie Y la verdad pues Con todas las personas que interactúen Ya sea clientes o empleados de restaurante Súper, súper bien Bueno, hasta ahorita Pues hay 79,98 Falta que sume un poquito el otro Creo que vamos a llegar a casi 90 dólares, un poquito más Un poquito menos, ya he estado afuera Como 8 horas, son casi las 10 Y hemos hecho Bastante, ¿eh? No sé directamente Si esto te alcanzará, pero Yo creo que con una aplicación más La haces, que te muevas, que no pierdas tanto tiempo Que sepas cortar, que sepas Entregar, que sepa las direcciones Cuál restaurante deja mejor Cuál zona deja mejor Es esto Pero bueno, nada mal para el primer día Y la verdad la bicicleta es grande Sí, la dejé abajo Espesa, sí Pero es un animal Me encantó Me encantó manejarla de noche, de día, de tarde De todo Y nada, eso fue todo por hoy Aún vale la pena ¿Ustedes qué dicen? Para los que hacen delivery Aprendizaje Nos vemos Querubines, gracias por todo Espero que les haya entretenido este día Entregando paquetes Pedidos Miren Se me está complicando Hacer videos cada vez más Bueno Espero hayan disfrutado este video Gracias por ver el video Gracias por ver el video